... Bueno, muy bien, tal como les habíamos anunciado, ya estamos aquí con Flavia Silva, candidata a diputada por Cabildo Abierto aquí en Florida. Flavia, bienvenida, muchas gracias por estos minutos. Hemos elegido un entorno distinto, también saliendo un poco de lo tradicional, así que nada, bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad, muy importante de poder tener un espacio donde poder exponer nuestro pensamiento, nuestra postura, y bueno, más que cómodo en este entorno donde están las personas y nos sentimos como en casa. Exactamente, de eso se trata además. Sí, muchas gracias. Ante lo que suponemos es un desafío para vos en esta quijotada que comenzó tímidamente por parte de Cabildo Abierto y ha tenido números, ha estado registrando números que están sorprendiendo a propios y ajenos. ¿Es lo que les pasa? ¿Es lo que han, por ejemplo, captado en sus diferentes recorridas que han estado haciendo por lugares? Bueno, sí, efectivamente sorpresa desde los personajes externos al partido, porque desde la interna del partido como que ya se venía sintiendo que iba a ser un apoyo que iba a sorprender. Como que cuestionaban desde los otros partidos la representatividad de Cabildo, pero desde Cabildo se sabía, porque se sentía el apoyo de las personas, que la verdad que iba a brindar el apoyo que fue el que dio. ¿Cómo fue tu decisión en lo particular y en lo personal? ¿Cuándo fue el punto de que le dijiste esto vale la pena, tengo que ser parte de lo que se está proponiendo? Bueno, esto fue una decisión que se fue dando de a poco. Como bien saben, o algunos aún no me conocen, yo soy abogada, y bueno, desde el estudio en la universidad como que nos preparan precisamente para escuchar las necesidades de nuestros clientes, para poder brindar solución, teniendo en cuenta las herramientas que nos brinda el ordenamiento jurídico. Eso y la experiencia luego, puertas para adentro con los clientes, y luego escuchando todas las propuestas de alineamientos que este partido nos brinda, y como que lo asocié y dije, bueno, yo puedo aportar algo, puedo más que escuchar ser una actora en esto, una actriz, perdón, y poder brindar una solución teniendo las herramientas que el ordenamiento jurídico, como dije hoy, nos ha brindado. Como a mucha gente, seguramente hubo algo de Guido Marini Ríos que te convenció, que en algún momento dijiste, es él, porque podrías haberte decidido en acompañar cualquier otro candidato, cualquier partido, o capaz que no, pero hubo seguramente algo. ¿Qué fue? Bueno, las personas que me conocen saben que nunca me había inclinado hacia ningún partido político, nunca milité, nunca expuse siquiera mis pensamientos y mis creencias en cuanto a un partido, porque la verdad que no me sentía atraída hacia ninguno, ni representada por ninguno. Luego, cuando empecé a escuchar las propuestas de Cabildo Abierto, más precisamente las de Manini, me sentí identificada con el sentimiento de necesidad que tienen las personas, que no escapan a que yo también las tenga, porque también soy una ciudadana, y bueno, a mí lo que me seduce de Cabildo y principalmente de Manini es que me brinda esperanza a todo esto que estamos atravesando como ciudadanos hoy en día. ¿Cómo vienen con las críticas? Las han recibido, les han tirado por todos lados. Lo más reciente, que yo te comentaba fuera de cámara, fueron declaraciones de la ministra de Cultura, María Julia Muñoz, que los calificó con colores. Le dijo rosaditos al Partido Nacional y al Partido Colorado, y los verdecitos a la gente de Manini Ríos. ¿Cómo han lidiado con eso? Bueno, esto no es nuevo, ha nacido junto con el partido prácticamente, de que nos quieran catalogar de alguna forma, poner etiquetas. Y luego el ataque también, como que Cabildo no quiere discutir ni entrar en esos roces, porque la verdad que no aporta nada, no contribuye. Y el tema de dar etiquetas es como una forma de simplificar. Bueno, son rosados, como dicen, o son verdes, o son de derecha, o son de izquierda. Es una forma de simplificar el análisis para poder dar una respuesta a lo que está ocurriendo con el partido. Cabildo ha abierto, que la verdad que ha dado sorpresa. Y es una forma de decir, bueno, van para este lado, van para el otro. Pero, en definitiva, Cabildo tiene bien claro hacia dónde apunta, y Manini también. Y bueno, se escucha, algunas se contestan y otras no tienen lugar siquiera a ser respondidas. Esta señal llega a todo el departamento, y sabemos que ustedes han estado de recorrida por diferentes lugares, y la van a continuar próximamente. ¿Con qué se han encontrado? Bueno, esto es un trabajo en conjunto con lo que ha hecho también Guido a nivel nacional. Nosotros en lo departamental, como bien decías tú, ya hemos hecho alguna recorrida. Fuimos por Cazupá, y tenemos planificado y coordinadas otras recorridas a nivel Sarandí, Sarandí Grande, vamos a estar el 25 de Mayo, Cardal. Y ya habíamos recorrido con anterioridad también a las elecciones internas. Lo que nos encontramos es, como yo te describí hace un rato, sentimiento que estamos viviendo todos, de decir, bueno, tener una esperanza hacia la solución, y encontrar una solución, perdón, a los problemas cotidianos, y que la verdad, que hoy por hoy el Estado nos está brindando a la ciudadanía. Las personas se acercan, ya sea a nivel rural, diciendo de que, bueno, que tienen el problema que vivimos nosotros también acá, de seguridad, a vigiatos, bueno, a nivel de impuestos, el trabajador, el empresario rural. Hay de todo los espectros, y la verdad es que las personas se han mostrado abiertas, nos han abierto las puertas de su casa, nos cuentan sus problemas, y tienen esperanza. Y ojalá podamos, estamos trabajando en eso, en poderles brindar, por lo menos una propuesta en la cual ellos puedan sentirse identificados. Vos para Florida, como propuesta, ¿qué le decís a los floridenses? Bueno, no... ¿Qué le dice la posible diputada Flavia Silva a los floridenses? Bueno, este... Como te decía, aún nos faltan algunos puntos por recorrer, estamos tratando, tenemos algunas propuestas puntuales en las que estamos trabajando, algunas las estamos ya cerrando, otras nos quedan algunos detalles por pulir, y más bien porque queremos escuchar a todo el departamento. O sea que, preferís esperar por ahora, un poquito más. Prefiero esperar, pero va de la mano de las propuestas que vienen dentro de Cabildo, que apunta a la educación, a la seguridad, al trabajo, y nos estamos entrevistando con ciertos... ¿Técnicos? Técnicos y personas importantes en cada uno de esos sectores que nos puedan aconsejar que a través de los años lo que necesitan se pueda dar un apoyo. ¿Eso es parte de una planificación? Sí, se está planificando, precisamente por lo que yo te apuntaba hoy, a nivel de mi experiencia como profesional que yo he estado viendo, donde puedo encontrar una posible propuesta hacia las personas que he escuchado por mi profesión, y a las propuestas de las personas que se acercan desde que estamos trabajando en el partido. ¿Has tenido ya alguna experiencia a partir del anuncio, Flavia siendo la diputada, y vos como abogada, ¿ya has tenido clientes, personas que vienen, que te dicen, que te manifiestan? ¿Cómo han recibido eso? Mirá, he tenido de todo. He tenido muchas llamadas telefónicas, personas que me golpean la puerta, personas que averiguan dónde es mi estudio. ¿Inesperadas? Sí, por supuesto, inesperadas, pero placenteras, gratificantes, porque precisamente es eso, que puedan encontrar un referente y saber a quién dirigirse para poder decir, mirá, me está pasando esto, a nivel de Cabildo yo he escuchado de que hay propuestas, pero no me siento identificado con nadie a nivel departamental, y escuché que vos estás trabajando en eso, y mirá, me está pasando esto. Y bueno, estamos trabajando, personas que me llaman por teléfono y dicen, mirá, no te conozco personalmente, pero la verdad que me gusta, te escuché, me interesa mucho el partido Cabildo Abierto, y personas que se están inclinando hacia Cabildo Abierto, que no se habían inclinado en las elecciones internas. Entonces, es todo muy gratificante, la verdad. ¿Te esperabas eso en algún momento? Para nada. ¿En paralelo con tu carrera profesional, además? No, todo una sorpresa, porque vas a la calle, estoy en el jugado, los clientes, la verdad que todo, todo, pero todo desde el punto de vista positivo, todo gratificante, y no he tenido, por suerte, ninguna mala experiencia hasta ahora. Ajá, no muchas críticas, casi ninguna. Lo que pasa es que las críticas las he sabido llevar con altura, como lo ha hecho oído. Hablar con la gente. Sí, trato de no ofenderme, de poder brindar mi pensamiento en forma libre, como tiene que ser, de escuchar al otro que tiene derecho a opinar distinto, pero sin agresión y sin insultos, y sin agredir como están acostumbrados, como estábamos hablando hoy, desde otros sectores políticos. Al principio parecía que sí, pero luego con la votación y con otros elementos, se pudo percibir que aquel prejuicio de que todo lo de Cabildo está vinculado a lo militar, ha ido quedando de lado. ¿Vos lo percibís así? Porque la gente que se acerca, mejor que tú, para conocerlas, en el momento incluso, no vienen de los militares específicamente. No vienen, no. Vienen de todos los sectores. Es coherente que se... Pero te han dicho yo, por ejemplo, voté al Frente Amplio, o voté al Partido Colorado, o al Nacional. Sí, sí, incluso actores políticos de otro, de sector blanco, de sector colorado, he tenido... ¿Dirigentes? Sí, sí. Sí, precisamente ayer justo, una persona se comunicó conmigo que fue Edil del Partido Nacional. Ajá. ¿De acá, de Florida? Sí, de Florida. Y bueno, acá tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera aportar, que comparta la línea de pensamiento, los lineamientos ideológicos de Cabildo Abierto, así como también Cabildo Abierto va a escuchar a nivel nacional otros dirigentes, otros actores políticos que compartan y puedan contribuir. Lo importante acá es poder aportar algo positivo a la ciudadanía que ha perdido la esperanza. ¿Qué pasa con la agenda de derechos, Flavia? Porque se ha cuestionado de que Cabildo por lo menos la va a revisar, algunos puntos los va a reanalizar, entiende, por ejemplo, o se desprende del programa de que Cabildo Abierto entiende que no hubo la consulta adecuada. Vos como mujer, ¿cómo ves el detalle de que se cuestione o que se ponga en tela de juicio la agenda de derechos que ha logrado el Frente Amplio? ¿Y qué le decís a la gente al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar con esa agenda de derechos? Bueno, el tema de la agenda de derechos, personalmente, cuando en su momento me entrevisté con Guido, en mi estudio, estuvimos hablando de eso. Y no es la intención de Cabildo poder quitar los derechos que ya han sido otorgados a las personas. Los derechos se reconocen y, de hecho, hay que ser respetados. Acá el partido no es la intención del candidato ni del partido poder limitar los derechos que ya las personas han tenido por su lucha y por su trabajo han podido obtener. El tema de, no sé si por ese sentido es que tú estás haciendo la consulta por la identidad de género. Sí, 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 claro. Bueno, en cuanto a eso, Cabildo no se opone. Respeta el derecho de las personas que tengan otra identidad de género. Siempre y cuando se respeta el resto de la ciudadanía y no se imponga como una forma de que, bueno, porque a veces nos sentimos atacados porque no comparto esa forma de pensamiento, pero podemos convivir. Siempre y cuando no se afecte el derecho del otro. En cuanto a eso, no se va a ver afectado en absoluto. Bueno, vos lo tenés claro, eso como abogada incluso, ¿no? Porque estás acostumbrada, digamos, al tema de los derechos. Por eso también te lo he preguntado. Sí, la propuesta de Cabildo es que se va a revisar, pero se trata de poder llevar el concepto de familia a un estatus que es el que corresponde que tenga. Y se van a revisar los textos a nivel de educación que no pueda afectar ese derecho a la familia. Pero lo demás y que no se contraponga con este derecho primordial, se va a respetar y no se va a atacar de ninguna forma. ¿Qué le decís a los floridenses? Seguramente volvamos a tenerte en otra entrevista, pero ¿qué le decís a los que vas a ir a visitar próximamente, por ejemplo, en el sur del departamento o en el norte? Bueno, les digo que aquellos que se sienten identificados con los lineamientos ideológicos de Cabildo Abierto ahora tienen una representante a nivel departamental a quien dirigirse porque es lógico que las personas puedan ver por los medios de prensa que se sienten atraídos o seducidos hacia un partido, pero hay que llevarlo a lo concreto y a las necesidades de cada uno. Que voy a andar por ahí, que los quiero escuchar, que quiero saber sus necesidades y poder contribuir para que puedan encontrar una solución y trabajar en conjunto. ¿Y a las mujeres? ¿Se acercan más mujeres que hombres? Se acercan de los dos. ¿De todos? De todos, sí. Y a las mujeres lo que pasa es el tema del trabajo, de que a veces yo como mujer, yo soy profesional independiente, no tengo que cumplir un horario fijo, pero necesitamos que se nos contemple la carga familiar al momento de cumplir un horario. A ver. Eso va en torno a que, por ejemplo, se nos contempla el derecho en el periodo de la lactancia, por ejemplo, pero no se contempla la carga familiar. Por ejemplo, yo tengo dos hijos, o tengo tres, o tengo cuatro, como pasa en otros ejemplos de otras clientas, por ejemplo, o mujeres que se me han acercado. Es mucho trabajo. El trabajo hoy en día hay que trabajar para que desde el hogar haya igualdad de género. Tanto del papá como la mamá es una responsabilidad compartida. Y por tanto, me parece que así como se le traslada un derecho a la mujer, se le tiene que trasladar al hombre. Y en cuanto a la mujer, el hecho de tener que atender tres hijos, cuatro hijos o más, no es el mismo cansancio, por decirlo así, a la hora de tener que cumplir un horario de ocho horas. Que un trabajo, claro. Exactamente. Entonces, que se tenga en cuenta eso y que se le pueda brindar el apoyo al empleador para que contemple esas situaciones. Ahí está. Y también porque decís que se le traslade un poco más de esa igualdad a los varones en las casas. Exactamente. ¿De qué hallo? Que se comparta la responsabilidad y que se contemple a nivel de la ley. Porque ahí se contempla a la mujer y hemos visto en la prensa que hubo una lucha hace poco de un señor que siendo él el único en su casa para poder cuidar a su bebé, tuvo que plantear propuestas para que se escuchara y que se le brindara la oportunidad de estar al cuidado de sus hijos. Bueno, así como existen derechos que se le brindan y se contemplan a la mujer, que también se le puede hacer para que exista igualdad de género, pero así mismo a la mujer también corresponde que se le contemple en cuanto a la carga familiar y darle una ayuda al empleador para que el empleador pueda, a su vez, ayudar a la mujer trabajadora. Si llegamos hasta este punto y estamos analizando este aspecto, quiere decir que la igualdad que tanto se pregona todavía le falta, no es total. No, por supuesto que no. Y hace falta escuchar a la mujer trabajadora y al hombre trabajador para darse cuenta de que no es así, de que todavía le falta mucho. Pero bueno, no va a ser fácil, pero se está trabajando en eso. Muy bien. Próximamente, ¿dónde, Cabildo Abierto? ¿Dónde va la recorrida de la candidata a diputada? Ahora estamos cerrando para ir a Sarandí Grande. Y bueno, y luego estaremos por el lado, por el sur. Y no quiere decir que podamos ver afectada la agenda si alguna llamada o alguna urgencia lo amerita. Todo lo contrario, tal vez. Por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Teníamos, como les habíamos indicado, como les habíamos anunciado, a la candidata a la diputación, Flavia Silva, por el partido Cabildo Abierto aquí en Florida. Y gracias por esos temas que nos ha dejado, además, sobre la mesa para analizar. Ya volvemos y seguimos con más.